Esta tarde a partir de las 8 y media todas las vecinas y vecinos de Campo de Criptana están invitados a la inauguración de la iluminación artística del Cerro y la Ermita de la Virgen de la Paz y de los Molinos de la Sierra, una iniciativa con la que se continúa poniendo en valor el patrimonio criptanense y que contará con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagi, la consejera de Economía, Empresas y Turismo, Patricia Franco. ¿Qué tal señores? Abrimos la ventana de actualidad criptanense de este martes 21 de marzo en las noticias de Mancha Centro Televisión. Y comenzamos hablándoles de empleo y concretamente haciéndonos eco de las bases que rigen el proceso de ampliación de la Bolsa de Empleo Temporal de Auxiliares de Ayuda a Domicilio. Hasta el próximo lunes 27 de marzo las y los interesados pueden presentar la documentación oportuna en el registro del Ayuntamiento o bien de manera telemática. Les explicamos cómo. El Ayuntamiento ha hecho públicas las bases que rigen la convocatoria para la ampliación de una Bolsa de Empleo Temporal de Auxiliares de Ayuda a Domicilio. La contratación será como personal laboral bajo los términos y la modalidad de contrato permitida por la normativa vigente con tareas a desarrollar determinadas por la Concejalía Delegada del Área a propuesta de la dirección del centro donde se vayan a desempeñar las funciones, siempre dentro de las correspondientes a su categoría profesional. Para ser admitido al procedimiento de selección, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos. Ser español, tener cumplidos 16 años de edad, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, no padecer enfermedad ni defecto físico que impida el normal desarrollo de las funciones del puesto de trabajo y acreditar la cualificación profesional de atención sociosanitaria a personas en el domicilio, considerándose los siguientes títulos y certificados. Título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería o equivalentes de técnica auxiliar clínica, técnica auxiliar psiquiatría y técnico auxiliar de enfermería. Título de técnico en atención a personas en situación de dependencia o equivalente de técnico de atención sociosanitaria, certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas en el domicilio o el equivalente certificado de profesionalidad de la ocupación de auxiliar de ayuda a domicilio. Quienes deseen tomar parte en el procedimiento que se convoca deberán presentar solicitud en la que manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones fijadas, especificándose en la instancia el número de teléfono y dirección de correo electrónico de contacto. Junto a ella deberá acompañarse la siguiente documentación, copia del DNI, resguardo acreditativo del ingreso bancario, copia de la titulación requerida, currículum vitea acompañado de fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 27 de marzo y podrá hacerse presencialmente en el registro del Ayuntamiento de 9 de la mañana a 2 del mediodía o de forma electrónica previa autenticación en la sede electrónica municipal con certificado digital válido. Más información en la web campodecriptana.es. El mago Jorge Blas encandiló a un público que abarrotó el Teatro Cervantes en lo que fue la segunda actividad de la cultura del vino en Campo de Criptana. El ilusionista sorprendió a los presentes con un espectáculo en el que también tuvo cabida este producto tan nuestro y que recaudó fondos benéficos a beneficio de la asociación de las MiCrip. Ilusión, magia y vino maridaron a la perfección en otra de las actividades celebradas en Campo de Criptana con motivo del programa La Cultura del Vino, desarrollado por la Diputación Provincial de Ciudad Real. Una iniciativa que busca conjugar a la perfección la promoción de un producto tan importante para nuestra tierra con diferentes elementos de ocio y cultura y que en el caso de nuestra localidad contó con la actuación de uno de los ilusionistas más prestigiosos de nuestro país, Jorge Blas. Reconocido dentro y fuera de España por sus novedosos espectáculos y su repercusión mediática, al haber participado en diferentes programas televisivos y haber trabajado por todo el mundo, Blas fue capaz de encandilar a un público muy familiar. Y es que, según manifestaba Gonzalo Redondo, vicepresidente de la Diputación, a pesar de que la mayor parte de los espectáculos de la cultura del vino van dirigidos al público adulto, en esta edición se había velado por configurar otras actividades más familiares a fin de que personas de todas las edades pudieran disfrutar de manera sana. Hoy hemos puesto mucha ilusión porque es un programa dirigido a adultos principalmente, pero creíamos que también había que tener un espacio para la familia. Y entonces nos decidimos a montar espectáculos de magia con vino y queramos contar por los mejores. Y hoy en Campo de Cristana, los vecinos de Campo de Cristana, y es decir, de la comarca, porque hay muchísima gente también de Alcázar de San Juan que ha venido a Campo de Cristana, porque vamos a disfrutar de un mago que es de lo mejorcito que hay a nivel nacional y a nivel internacional. Una de las actividades más novedosas de este programa provincial, que demostró su fortaleza llenando hasta la bandera el Teatro Cervantes y que viene a sumarse a la estrategia turística que el consistorio está desarrollando en el municipio y que está llevando a dar protagonismo esencial al vino como elemento importante de la economía local e impulsor de muchas otras actividades. Y me parece una propuesta magnífica, como todas las que se están haciendo, desde Diputación, desde el Ayuntamiento, siempre de darle fuerza a ese elemento tan nuestro como es el vino, que es un elemento económico de primer nivel en nuestros pueblos y un elemento además que es un elemento de atracción para muchos visitantes, como se está viendo también en Campo de Cristana, dentro de esa estrategia turística, dentro de ese Airen Fest, ese festival que se ha presentado también, de esas catas que se están llevando a cabo en Escuela de Catadores, ese gigante del vino de la Mancha que vamos a inaugurar el viernes que viene donde se va en uno de los molinos a hacer promoción del vino y de la denominación de origen La Mancha y de las siete bodegas de Campo de Cristana y creo que esto conjuga perfectamente con todo lo que se está haciendo y además con un componente que no es menor que es el componente solidario. Esa solidaridad representada en la entrada que cada uno de los asistentes adquirió para asistir al evento tenía como objetivo Asmicrip y los proyectos que este colectivo desarrolla en pro de las personas con discapacidad física o sensorial. Su presidente, Juan Santiago Ucendo, agradecía el apoyo demostrado por las instituciones públicas así como por el público en general, ya que gracias al mismo contribuirían en futuras adquisiciones muy necesarias para los servicios del centro. Agradecer a la Diputación por organizar esta actividad y que va a venir muy bien para nosotros poder llevar a cabo un proyecto que vamos a iniciar en breve, va a ser un nuevo transporte adaptado como hace la asociación y también por el Ayuntamiento de Campo de Cristana, aquí en Santiago, por tenernos en cuenta y echarnos siempre la mano que necesitamos. De hecho, según manifestaba Redondo, el carácter benéfico de la totalidad de las actividades de la cultura del vino es otro de los elementos principales de este programa que llegará a más cantidad de municipios de la provincia, llegando a beneficiar a numerosas entidades sociales, lo que viene a ser más importante esta cita. Son más de 40 las entidades que van a ser beneficiarias del conjunto del programa de la cultura del vino. Tienen que tener ustedes en cuenta que vamos a intentar llegar a más de 10.000 personas en el conjunto de la provincia, por lo tanto también van a ser unos fondos que estoy bien seguro que le vendrán muy bien a movimientos asociativos, en este caso en Campo de Cristana, con Caritas en la Cata y con Amicris en el diadero. Recordar que este año se desarrollarán 78 actividades en 38 municipios de la provincia, habiéndose incluido núcleos rurales más pequeños, como es el caso de Arenales de San Gregorio o Cinco Casas. Salicor Ecologistas en Acción promovió hace unos días la celebración de una charla de la Oficina de Asesoramiento Energético de Castilla-La Mancha. Los responsables de este organismo ofrecieron una ponencia sobre ahorro energético y nuevas formas de autoconsumo, dando consejos a la ciudadanía sobre todo lo que tiene que ver con la factura de la luz. Impulsada por el grupo Salicor Ecologistas en Acción en colaboración con el Ayuntamiento criptanense, hace unos días tenía lugar la charla Ahorro Energético y Autoconsumo, desarrollada por los técnicos de la Oficina de Asesoramiento Energético de Castilla-La Mancha. Una cita que atrajo el interés de algunos vecinos y vecinas que quisieron informarse acerca de todo lo que tiene que ver con la energía y las posibilidades de ahorro relacionadas con la misma, gracias a los programas de ayudas que pone a disposición de los ciudadanos el Gobierno regional. Así lo explicaba la responsable de la ponencia, Alicia Rodríguez, quien destacaba la importancia de invertir actualmente en estos sistemas porque las ayudas facilitan la financiación. De ahí que dirá consejos de ahorro e informará sobre todo lo relacionado con las instalaciones tanto de autoconsumo como térmicas. Vamos a tratar sobre eficiencia energética y ayudas al autoconsumo, sobre todo, aunque explicaremos un poquito también de lo que trata la factura de la luz, algunos consejillos de ahorro, pero principalmente nos vamos a centrar en los programas de incentivos que la consejería tiene disponibles para todo tipo de instalaciones, tanto de autoconsumo como térmicas. De esta manera, Rodríguez trasladó información detallada de las subvenciones establecidas para placas solares e instalaciones térmicas de biomasa o aerotermia, así como para ayudas dirigidas a empresas, para vehículos eléctricos o puntos de recarga. Ayudas que se pueden tramitar directamente por el consumidor doméstico o industrial de manera directa o, como está siendo la más habitual, a través de las propias empresas instaladoras que cuentan con un departamento específico para facilitar estas gestiones. Desde Salicor, uno de sus integrantes, Juan Miguel García Panadero, se congraciaba por haber podido traer hasta la localidad a esta oficina experta en el tema, porque como indicaba queda mucho que aprender y era necesario avanzar sabiendo siempre lo que se hacía en el tema. Una afirmación que también compartía el concejal de Medio Ambiente, José Andrés Ucendo, que agradecía la implicación del colectivo en un tema que estaba a la orden del día. Vamos a aprender cosas, vamos a aprender cosas porque es cierto que nos queda mucho que caminar, mucho que aprender y no queremos dar pasos en falso y queremos saber hacia dónde tendríamos que ir tirando y caminando porque al andar se hace el camino y no queremos equivocarnos. Entonces, bueno, pues el grupo Salicor está orgulloso de poder haber organizado esta jornada que nos costó un poco de tiempo hasta poder encajarlo y la agenda de ellos que es muy ocupada y bueno, pues aquí estamos y a ver si es eficaz la jornada. No hay que ver nada más que las facturas de la luz que tenemos todos en nuestras casas para darnos cuenta que es un tema a tratar, que conviene la materia que hoy vamos a tener en esta charla y que, bueno, pues es del agrado del ayuntamiento que todos los vecinos de Campo de Cristana puedan escuchar las diferentes vías que podemos tener de ahorro o las diferentes vías que podemos tener para aligerar esa factura de la luz que en muchas ocasiones es elevada. Temas interesantes fueron, por tanto, los gestos cotidianos de ahorro, entre los que la experta expuso cuáles son los tramos horarios en los que es más interesante llevar a cabo el principal consumo energético, siempre teniendo en cuenta los precios y las potencias contratadas. El más ventajoso, denominado Valle, se prolonga de 12 de la noche a 8 de la mañana siguiente, así como las 24 horas de sábados, domingos y festivos nacionales. El llano, de 8 a 10 de la mañana, de 2 a 4 de la tarde y de 10 de la noche a 12, y el punta, de 10 de la mañana a 2 del mediodía y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Asimismo, aconsejó ajustar la potencia doméstica contratada a las necesidades familiares, evitando usar a la vez varios electrodomésticos, apagando completamente televisores y monitores y cambiando las bombillas a LED con bajo consumo. Las personas asistentes tuvieron además ocasión de plantear sus propias cuestiones para aclarar dudas relacionadas sobre todo con la instalación de paneles fotovoltaicos, el denominado coste tope del gas y otras cuestiones más cotidianas. Una charla que en definitiva incidió de manera muy práctica en un cambio en los usos y costumbres en los hogares, con el fin de reducir los costes y los consumos de energía para que sean mucho más eficientes y plantearse de manera seria la instalación de sistemas que propicien fuentes renovables. Orando al Padre fue el título del concierto que la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno ofrecía el domingo en el Teatro Cervantes, otra cita que se saldó con un gran éxito de público y crítica, en tanto que el espectáculo que ofreció esta joven agrupación contó con numerosos estrenos en los que se percibió su calidad. La música sigue siendo la protagonista de los fines de semana cuaresmales y otra de las citas más destacadas de los pasados días fue el concierto extraordinario organizado por la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno. Una vez más, los amantes de la música cofrade llenaron los asientos del Teatro Cervantes para presenciar un espectáculo que bajo el nombre Orando al Padre tuvo un carácter muy especial y emotivo, dedicando gran parte de las interpretaciones a todos los padres presentes y ausentes al celebrarse el concierto el Día de San José. Bajo la dirección musical de Alberto Benito, la agrupación demostró ante los asistentes el nivel adquirido en el último año gracias al esfuerzo realizado en las innumerables horas de ensayos que han desarrollado desde el verano y que tuvieron su recompensa con la actuación extraordinaria celebrada en la Basílica de los Gitanos en Sevilla, así como con los aplausos más que merecidos de todo el público que presenció este concierto. Más de siete estrenos pudieron escucharse en este concierto cuyo programa contempló títulos como Nuestro Padre Jesús de la Victoria, Presentado a Sevilla, Soleares de Triana, Nazareno y Gitano, Señor de San Román, Reina de Reyes, Caridad del Guadalquivir, Gitano de Sevilla o La Esperanza de María, entre otros. Un concierto muy especial en un día igualmente especial y que próximamente podrán seguir en la programación de Mancha Centro Televisión. Página deportiva, fin de semana agridulce para los equipos del club baloncesto criptana, ya que mientras los senior caían derrotados en sus respectivos encuentros, los juniors se alzaban triunfadores de sus partidos. Vemos la crónica. Derrotas para los equipos senior y victorias para los juniors del club baloncesto criptana este fin de semana. En Movialsa, baloncesto criptana de primera nacional caía derrotado en su feudo ante un club baloncesto ciudadreal que llevó a los criptanenses al colapso ofensivo. Con un primer cuarto frío para los locales que entraron en pista con muchas precipitaciones en ataque y poco juego colectivo, su rival estuvo muy enchufado e hizo valer su juego debajo del aro, consiguiendo poner una renta de 17-6. Conforme fue transcurriendo el partido, los locales subieron el nivel, apretaron en defensa y consiguieron hacer muy buenos ataques, pero no tuvieron puntería y el balón no entró, fallando canastas fáciles y tiros liberados. Solo en los últimos minutos del partido, los criptanenses rozaron la remontada, logrando bajar la renta a 5 puntos, pero los visitantes se mostraron fuertes tras tiros libres y de media distancia para llevarse la victoria por 52-59. Aún con esta derrota, el equipo local se posiciona en buen lugar en la tabla para evitar el play-out a dos jornadas para el final. Las chicas disputaron la tercera jornada de la segunda fase, jugándose la primera posición del grupo frente a Talavera. El partido se presumía complicado después de una semana con ausencias en los entrenamientos por distintos motivos y las bajas de algunas jugadoras habituales en la rotación. Algo que quedó reflejado desde el principio viéndose un equipo que no estaba ni mucho menos como en las últimas jornadas. Las visitantes, un equipo veterano que vino a hacer su juego, supo aprovechar desde el inicio a los continuos errores de las criptanenses, tanto en ataque como en defensa, y solo en el segundo cuarto, durante seis impresionantes minutos, las locales mostraron al equipo que habitualmente se ve. Ya en la segunda parte se volvió a la apatía y desconcentración del primer cuarto, aprovechándolo las talaveranas para ponerse por delante en los últimos dos minutos, y aunque se consiguió empatar el partido y se tuvieron dos opciones claras de anotar en los últimos segundos para conseguir la victoria, el triunfo no llegó y se escapó por los pelos por 47 a 48. En cuanto a los equipos junior, las chicas recibían en casa la visita del CBA de Albacete. Con poco ya en juego antes de la fase final, el partido comenzó con poca tensión en defensa por parte de los dos equipos, finalizando el primer cuarto 12 arriba para las locales. Ya el segundo cuarto fue el más igualado del partido, aunque con 16-12 para las nuestras, lo que suponía 16 arriba al descanso. En la segunda parte, las criptanenses cargaron las pilas y apretaron más en defensa, lo que valió para terminar de romper definitivamente el partido en el tercer cuarto, logrando la victoria final por 84-36 a falta de dos jornadas para terminar la temporada regular. Por otro lado, buen partido el disputado por el junior masculino zonal. Segunda victoria consecutiva de los criptanenses, esta vez ante el líder de la competición, que a pesar de su buen nivel de juego, no pudo con unos jugadores locales más acertados. Partido de pocos puntos, con un nivel de anotación bajo, lo que hizo que cada canasta tuviera un gran valor, a pesar de que al descanso se llegara a 10 puntos por encima del marcador y el mal tercer tiempo de los locales hiciera que el partido se apretara. Sin embargo, los criptanenses recuperaron sensaciones y el buen tiro estéreo rompió de manera definitiva el partido, culminando 54-44. Y buenas noticias para el Club Atletismo Criptana, que regresaba de Puerto Llano con hasta 18 medallas para algunos de sus corredores que participaron de la final provincial en pista de las categorías sub-10 y sub-12. Reconocimientos que ponen de manifiesto el buen estado físico de estos pequeños y pequeñas atletas. Continúan las buenas noticias para los integrantes del Club Atletismo Criptana. El domingo se celebraba en Puerto Llano la final del Campeonato Provincial de Pista en las categorías sub-10 y sub-12. Hasta allí se desplazaron 26 atletas del club, quienes debían elegir dos pruebas a realizar entre estas. Un kilómetro marcha, salto de altura, salto de longitud, lanzamiento de peso o 1.560 o 50 metros lisos. Y una vez más, la valía de los atletas criptanenses quedó de manifiesto, consiguiéndose 18 medallas y destacando los siguientes pódiums. En un kilómetro marcha, sub-12 masculino, primero Miguel Fernández Casarrubios y tercero Miguel Iniesta Bustamante. En un kilómetro marcha, sub-12 femenino, primera Paula Rojas Mellado. En salto de altura, sub-12 masculino, primero Gonzalo Perucho Escribano. En salto de altura, sub-12 femenino, primera Marta Torrillas García, segunda María Plaza Olivares y tercera Martina Alcañiz López. En salto de altura, sub-10 masculino, tercero Javier Torrillas Manzanares. En salto de altura, sub-10 femenino, segunda Ana Perucho Escribano. Y tercera, Nazaret Angulo Leal. En salto de longitud, sub-10 femenino, segunda Ana Perucho Escribano. Y tercera, Carmen Mantrana Reguillos. En lanzamiento de peso, sub-12 masculino, tercero Miguel Iniesta Bustamante. En lanzamiento de peso, sub-12 femenino, tercera Romina Jiménez Zarza Fontanetti. En lanzamiento de peso, sub-10 femenino, tercera Elsa Panadero Villacañas. En lanzamiento de peso, sub-10 masculino, primero Daniel Villacañas Palomino. En 500 metros lisos, primera Martina Massa Jiménez. Y en 50 metros lisos, primera Martina Massa Jiménez. El resto de atletas, en la mayoría de pruebas, alcanzaron puestos entre los 10 primeros, mejorando muchos de ellos sus marcas personales. Por otro lado, este fin de semana también destaca la atleta sub-16, Daniel Escribano Jiménez, quien participaba en el Campeonato de España de Campo a Través en Pamplona, quedando en tercer puesto por equipos con la selección de Castilla-La Mancha. Nuestra más sincera enhorabuena para todos y todas. Pues hasta aquí el informativo de hoy. La programación criptanense regresa esta noche a las pantallas de Mancha Centro Televisión a partir de las 9. Lo hacemos, como ya saben, con un nuevo espacio de Aquella Semana Santa. Y en esta ocasión, nuestros invitados serán integrantes de la Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Piedad, con quienes hablaremos de la procesión del Santo Entierro y sus peculiaridades, recuperando de nuestro archivo videográfico este cortejo procesional en el año 2002 o la entrada del yacente a su ermita tras la procesión del año 2015 al son de Rey de Reyes. No se lo pierdan. Pues nada más, toda la actualidad de este martes a su disposición, como ya saben, en nuestro blog o canal de YouTube, así como en las diferentes emisiones de nuestro informativo a lo largo de la jornada. Nosotros regresemos con más cosas mañana. Pase buena tarde. ¡Gracias!